En medio del debate provocado por su construcción, pocos podrían imaginar que los ocho prototipos de la pared fronteriza prometida por el presidente Donald Trump pudieran convertirse en una exhibición de arte. Pero para la recién formada organización MAGA, abreviación de Make Art Great Again o Hagamos Arte Grande Otra Vez, los prototipos son parte del llamado Arte de la Tierra. Este proyecto MAGA tiene otros proyectos que tienen que ver con el arte contemporáneo y cómo el arte contemporáneo impacta al público. Aunque del lado estadounidense de la frontera los prototipos permanecen resguardados y fuera de la vista del público, la organización no lucrativa MAGA realiza viajes turísticos que salen de San Diego y cruzan la frontera a Tijuana, México. Y después de recorrer empolvadas calles no pavimentadas, llegan hasta el sitio donde subiendo una escalera para situarse por arriba de la actual barda fronteriza, los turistas quedan frente a los ocho prototipos que se levantan a menos de 50 yardas de distancia. Esto es una manifestación de la gente americana. Es bien poderoso ese sentimiento de que mis tax dollars han construido esto. Este profesor afirma que los ocho prototipos son obras de arte minimalista, que deberían de ser declarados monumentos nacionales. Lo que quiere decir es que no se pueden mover ni se pueden derrumbar. Defensores de los inmigrantes señalan que no se puede ignorar, que el objetivo de los prototipos es impulsar una agenda anti-mexicana y anti-inmigrante. Yo no soy un experto en arte, pero lo que te puedo decir es que estos prototipos son aberración. Hasta ahora esta ha sido la única manera en la que una persona común y corriente ha podido acercarse a ver los prototipos del muro fronterizo del presidente Donald Trump. A mí no se me durmó el gallo, yo puse esas llantas para que los turistas vengan. Para Alexis Franco la inesperada ola de turistas a esta zona olvidada de Tijuana le ha traído un beneficio económico. ¿Cuánto cobras por? Cinco dólares. En la frontera Tijuana, San Diego, Jaime García, Univisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!